No lo olvida, dos goles a hacer un vida que cada vez más se hunde. No pudo estar en la banca hoy dirigiendo Hernán García. Hay un problema de inscripción que tiene que resolverlo la directiva con Carla Di. Vemos ahí esta acción de vida de rojo y blanco, jugando en casa y de blanco la realización. Eddie Hernández. Eddie Hernández es otro jugador que como falla ocasiones de gol, ya van a ver ustedes más adelante. Ahí le mandaba Celaya, Elmer Celaya. Va a llegar el disparo de Melgares. Hoy atajó Canales después de los regalos que hace Obede Enamorado. Sí, reapareció Canales. Buena pelota de Walter Williams. Dejan para Celaya, pedían falta penal. De Castro que no hay. No aparece. Y aquí va a llegar esta jugada de Ronnie Martínez, Elkin González. Y vean lo que van a hacer. Se las hicieron en el área, les pintaban la cara en el área. Elkin González para Ronnie Martínez y el gol. Es increíble esta dupla. Observe a Ronnie Martínez. Parecía que le iba a pegar, se la deja a Elkin González. Y después saca el remate. Sin pensarlo mucho. Bien colocada. Fíjese ahí el movimiento de... Él comienza la jugada. Edi Hernández, fíjese eso. ¿Usted lo puede fallar eso? Increíble. El partido está 1-0. Increíble. No sé qué le pasa a Edi Hernández, ¿no? Falta de confianza. Increíble. Así le pasaba en Motavo. Por eso salió de Motavo. Otra vez el haya. El pase hacia la derecha, el remate. Y el gato que tapaba. Walter Williams. Ahí se complicaba bien Sandro Cárcamo. Esto es increíble. Y vean esta jugada. Cómo sale muy mal la defensa. La lleva Ronnie Martínez. Se quita al portero. Se daba a medias. Y vean qué golazo el que va a hacer. Juan Manuel Munguía. El Manolo Munguía. Error tras error de la saga de vida. ¿De qué es el portero? ¿Qué falla ahí? Creo que es de Rommel Murillo. Y es de Rommel. Rommel Murillo es el que falla en la...